Buenas noches, comisario. Harvey Dent no ha llegado a su casa. Claro que no. Dime, ¿qué le has hecho? ¿Yo? ¿No me he movido de aquí? ¿Con quién lo dejó? ¿Con los suyos? Suponiendo, claro, que sigan trabajando para usted y no para Maroni. ¿Le deprime, comisario, saber lo solo que está en realidad? ¿Se siente responsable del aprieto en el que se encuentra Harvey Dent? ¿Dónde está? ¿Qué hora es? ¿Qué importa eso ahora? Bueno, dependiendo de la hora, puede estar en un sitio o en varios a la vez. Si vamos a jugar... ...voy a necesitar un café. Ah, ¿la táctica del poli bueno y el poli malo? No exactamente. No hay que empezar por la cabeza. La víctima se marea y no siente... ¿Veis? Me querías. Aquí estoy. Quería ver qué harías. Y no me has decepcionado. Has dejado morir a cinco personas. Luego, has dejado que Dent cargue con el muerto. Hasta a mí me parece cruel. ¿Dónde está Dent? Los mafidiotas quieren liquidarte para que todo vuelva a ser como antes. Pero yo sé, la verdad, no hay vuelta atrás. Lo has cambiado todo. Para siempre. ¿Entonces por qué quieres matarme? Yo no quiero matarte. ¿Qué haría yo sin ti? ¿Volver a robar a los mafiosos? No, no. No. No, tú... Tú me completas. Eres una basura que mata por dinero. No hables como ellos, no lo eres. Aunque quisieras. Para ellos solo eres un bicho raro. Como yo. Ahora te necesitan. Pero cuando no sea así, te marginarán. Como un leproso. Mira, su moralidad, su ética. Es una gran mentira. Se olvidan a las primeras de cambio. Solo son tan buenos como el mundo les permite ser. Ya verás, cuando las cosas se tuerzan, esos individuos civilizados se matarán entre ellos. Yo no soy un monstruo. Solo voy un paso por delante. ¿Dónde está Dent? Tienes un montón de principios y crees que te van a salvar. Lo tiene controlado. Solo tengo uno. Pues ese será el que vas a tener que renunciar para saber la verdad. ¿Qué es? La única forma sensata de vivir en este mundo es sin principios. Y hoy vas a renunciar a tu único principio. Me lo estoy pensando. Solo quedan unos minutos, así que vas a tener que jugar a mi juego si quieres salvar a uno de ellos. ¿Ellos? Sabes, por unos segundos... Pensé que eras Dent. Por la forma en que te abalanzabas sobre ella. ¿Cómo te pones? ¿Sabe Harvey lo tuyo con su amorcita? ¿Dónde están? Matar implica tomar una decisión. ¿Dónde están? Decibe quién quieres que viva. Tu amigo, el fiscal o su hermosa prometida... No tienes nada. Nada con lo que amenazarme. Nada que hacer con toda tu fuerza. Tranquila, te diré dónde están. Los dos. Y de ahí el dilema. Tendrás que les gire. Él está en el 250 de la 52. Y ella, en la avenida X, con Cícero. A por por ellos vais. A por Rachel. ¡Nosotros vamos a por él!